Legacy Hermana, ayúdame. Estoy hablando en serio. Ya dije, no puedo molestar al señor Yamán. Está en una junta en Izmit. No puedo hacerlo, no puedo interrumpirlo. ¿Puedo ayudarla? ¿A quién busca? Buen día. Vine a visitar a Yusuf. ¿Puede abrirme la puerta? El señor Yamán dio órdenes estrictas. No podemos dejar que nadie lo vea. Pero yo soy su tía. Ya se lo dije, no puede. Señora Iqbal. Buen día, soy Seher. ¿La tía de Yusuf se acuerda de mí? Claro que me acuerdo. ¿Por qué pasa algo malo? Vine a ver a Yusuf, pero ellos no me dejan entrar. Entiendo. Se lo agradezco. Vámonos. Pase. La chica dice que vino a ver al niño. Es su tía. ¿De verdad? La señora Iqbal lo sabe. Muy bien. Está en su habitación. Pase a la sala, ¿sí? Voy a traerlo. Yusuf. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yosef. Hola, mi amor. Buenos días. ¿Tú sabes quién soy? ¿Mi tía? ¿Mi tía? ¿Qué pasa? Déjame verte. Has crecido mucho, mi niño lindo. Sí, y mamá estará feliz de verte. Ella siempre te espera. Pero está en el hospital. ¿Y el abuelo no vino? ¿Y el abuelo no vino? Solo yo. ¿Tienes ganas de verlo, al abuelo? ¿Me traería un abrigo, por favor? Lo siento, Yosef no puede acompañarla. ¿Qué? ¿Pero? No es posible. No puede salir sin el permiso del señor, y menos con un extraño. Pero yo soy su tía, no soy ninguna extraña. Lo sé, pero no puede salir. Por favor, no me meten problemas. El señor Yaman y la señora Iqbal lo sabían. La señora Iqbal supo que venía, pero... De hecho, el señor Yaman iba a estar aquí, pero supe que tuvo una reunión urgente en Ismet. Sí, yo lo sé. Mire, hagamos una cosa. Usted hable con el señor Yaman y pídale permiso. Así no tendrá problemas. Vivo a unos cinco o diez minutos de aquí. De hecho, si quiere... Yo le marco. No creo que le moleste si lo interrumpo. Tiene que ver con Yusuf. O háblele desde mi teléfono. Dese cuenta usted misma. Está bien, está bien, no es necesario, no hay que molestarlo. Y si él lo permitió, iré por su chamarra. Ay, mi amor, tu abuelo va a estar muy feliz. Ya llegamos. Te voy a quitar los zapatos. Ven. Ahora el otro. Papá. Papá, ya llegué. Regreso más tarde. Fui al cementerio, no te preocupes. Aún no llega el abuelo. Le daremos una gran sorpresa. Va a estar muy feliz al verte. Vamos a la sala. Esta es tu casa. ¿Es mi casa? Claro, también. Aquí vivo con tu abuelo. Tu mamá era... Vamos a la sala. Es más pequeña que tu casa, ¿verdad? Pero es muy bonita. ¿Quieres algo de comer? ¿Tienes hambre? Yo conozco esto. No entiendo, ¿qué es lo que conoces? El abuelo rostizó castañas en esta misma parrilla. Y siempre me ayudaba para que no me quemara con ellas. ¿Tú cómo sabes eso? Las veces que mamá está bien, duermo junto a ella y siempre me lo cuenta. Dice que es una casa de hadas. Y me dice que eres la mejor cocinera. Y que haces las mejores... Galletas de limón. Dice que tú hueles a esas galletas. Y también dice... Que yo también huelo a eso. Huéleme. Es igual, ¿verdad? No. Tú hueles mucho más rico, mucho más. Tú hueles como a mi mamá. ¿Verdad? ¡Verdad! Su café, señor. ¿Señor Siyah? ¿Su café? ¿Qué? ¿Tenga su café? ¿Es café? Neslihan, oye. Yaman, ya llegaste. Así es, hermano. Neslihan me trajo una cosa. Un, un... Oye, ¿qué fue eso que me trajiste? Fue su café. Café, café. ¿Dónde está mi tía? La señora Iqbal salió. Hace apenas unas horas. Hace apenas unas horas, sí. ¿Y Yusuf? ¿Está dormido? Salió, señor Yaman. ¿Salió con Iqbal sin mi consentimiento? ¿Qué? ¿Dices que Iqbal se llevó a Yusuf? No. No, no, Iqbal se fue sola. Yusuf se fue con su tía. Sí, con su tía. Vino aquí a verlo. ¿Verdad, Neslihan? ¿Eso es verdad? Señor, creí que lo sabía. Te acabaste tu comida. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aún no tienen la ubicación? ¿Por qué? ¿Ya las vienes? Sí, la ubicación. Llamante, escuché gritar desde abajo. ¿Ocurre algo malo? ¿En dónde estuviste? ¿En una junta para la caridad? ¿Qué sucede? La tía de Yusuf se lo llevó. Dijo que tú lo sabías. ¿Eso es verdad? ¿Se llevó a Yusuf? ¿Cómo? Yo solo la dejé entrar a la casa. Ella es hermana de Kepser. Dijo que quería ver a su sobrino. Ay, no. Lo siento mucho, Yaman. Nunca imaginé que se atreviera a hacer una cosa así. Ella es su tía. Yusuf estará a salvo. ¿Verdad que sí, Yaman? Yaman, ya tengo la dirección. No, no, no. 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 Yusuf, papá. Tu nieto. Es mi bebé. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! Ten, papá, tu medicina. Ya no la quiero. ¿Qué importa, Seher? Perdí a una de mis hijas. Papá, ya no hables así. Piensa en mí, piensa en Yusuf. Se parece a Kebser. ¿Cómo aceptaron dártelo? Yusuf es mi sobrino, papá. Él nos pertenece. Con los Kirimli ya no tiene un solo familiar. No lo dejaremos con ellos. Su mamá nos lo encargó. ¿Crees que esté cómodo aquí? No se vaya a torcer el cuello. Es mejor llevarlo a la cama, ¿sí? Lo que tú digas, papá. Hija, mañana me van a dar mi pensión. Podemos ir de compras. Comprémosle algo. Sí, comprémosle. ¿Tenemos suficiente fruta en la casa? Tenemos mucho yogurt, pero falta más fruta. Voy de una vez. No, 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 no vayas a esta hora. Mejor voy yo. Pero la tienda de Ismael sigue abierta. Unas mandarinas y unas naranjas. Y seguro le gustan las bananas. Ahora vengo. No tardo nada. Se comió solo las orillas como yo. Somos muy parecidos. En verdad nos parecemos tanto. Mi preciosa hermana. Hermanita, tu legado ya está con nosotros. ¿Quién es? 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 Tía... ¡Déjelo! ¡Que lo deje! ¿Adónde se lo lleva? ¿Dónde se lo lleva? ¡No! ¡Déjelo, déjelo! ¡Yosuf! ¡Yosuf! ¡No, Yosuf! ¡Yosuf! 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 ¡Hую! ¡Josuf! ¡Ahí... ¡Ahí! ¡Ahí... me entstejiste conmigo conmigo! ¡Ayluye! Y Tok... ¡Ayluye! 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 ¡Ay要 sin ser laовой! ¿Tío? Sí, dime, campeón. Mi tía olía igual que mi mamá. Su condición es muy seria. Lo hablamos la última vez que tuvo un ataque. Hicimos lo que pudimos, pero a este punto necesita estar lista. ¿Qué? ¿Qué? Tengo tantos empleados y ninguno pudo cuidarlo. Es solo una chica, una chica, y ella sola se llevó a Yusuf. ¿Tú? ¿Tú entregaste al niño del que eras responsable? Voluntariamente. Ya no quiero que trabajes aquí. A partir de ahora, ustedes van a cuidarlo todo el tiempo. ¿Han entendido? Si no lo hacen, van a arrepentirse. Les juro que si no lo hacen, van a suplicar que los mate. Yaman, todos entendimos lo delicado de este asunto. Tía, me has dado mucho. Pero aún así, no se te ocurra desafiarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mejor ve a descansar un poco, yo me quedo. Ya, ve a la casa, duérmete. No te preocupes, yo me quedo con él. Le debo mucho al señor Yusuf. Es lo menos que puedo hacer por él. Ay, no, iré a buscar una servilleta. Debe a buscar una servilleta. Su mamá nos lo encargó. Yosuf no se quedará con ellos. El barco ya partió hacia Singapur, Yaman. Dicen que los aparatos están bien, pero ya veremos. También el barco del puerto ya está reparado. Mañana zarpará para Malta. Si tengo tiempo, pienso ir en la noche, por si acaso. Y si el cliente aparece, no quiero problemas. Señorita, no puede pasar. ¡Dímese de aquí ya! ¡Por favor, no lo haga más difícil! ¡No puede entrar! ¡No puede entrar! ¡No se atreva a tocarme! Señorita, por favor, no puede entrar. ¡Le dije que no se atreviera a tocarme! ¡No puede entrar! ¡No puede entrar! ¡No puede entrar! ¡No puede entrar! ¡Suscríbete al canal! Yusuf, él también es mi sobrino. Además, usted irrumpió en mi casa. Lo que hizo es ilegal. Sé que no puedo pelear. Pero... pero no... No puedo dejar a Yusuf. Usted es su tío. Yo también soy su tía. ¿Qué no lo entiende? Yusuf también necesita de mí. Estoy hablando. Escuche, por favor. Tenga compasión por los dos. Yusuf. 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 Yo solo tengo a dos personas. A Yusuf. Y a mi papá en el hospital. No sé si salga de ahí. Y el otro... El otro está con usted. Pero no se quedará mucho. A él, mi hermana, me lo encargó. Y le juro que un día me lo llevaré. ¡Sí! Yusuf. Yusuf. ¡Gracias! 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 Agradece que sigues con vida. Te perdoné por esta ocasión. No habrá otra. Si me entero que vuelves a acercarte a él. Yo mismo te arrancaré el corazón. Y no volverás a verlo. ¡Gracias! Mamá. Adalet. Empecemos a guardar todas las pertenencias de Kevser. ¿Te parece bien? Pero... ¿Y si Yusuf pregunta? Lo hará. Eso es normal. Yaman mencionó que se lo diría. Lo sabrá en estos días. Pero cada que venga sentirá horrible. No lo sé. Será más duro para él ver sus cosas. Hasta a mí me rompe el corazón ver esta cama vacía. De acuerdo. Guardaré la ropa y la enviaré a los pobres. Antes de eso, quiero que laves todo. La planchas y las reglas. Para las próximas dueñas. Solo la que esté en buenas condiciones. Voy a pedirle ayuda a Neslihan. Adalet. Dígame. Una cosa más. Ya lo hablamos, pero debes volver a recordarles. Yusuf no debe saber de ninguna de ustedes que su mamá está muerta. Claro. Se los recordaré. Les dije que yo hablaría con Yusuf. ¿Qué parte no entendieron? Yaman, no sabíamos que estaba ahí. Nunca habríamos dicho nada. No quisimos alterarlo. No se lo diría aunque me lo hubieras pedido. No, no hay excusa que valga. El niño ha llorado por horas. Hablé con él, pero no me oye. Está demasiado angustiado.